Entonces, la pronunciación. El primer ejemplo de la clase de hoy se me ocurrió esta mañana. Estaba yendo en un taxi y pensé que la frase muchas gracias en ruso es como tan común y aún así mucha mucha gente la pronuncia mal. Pero mal de verdad, mal para mí, significa que dicen que, como decimos muchas gracias. Porque una cosa es saber cómo se pronuncia, otra cosa es saber pronunciarlo bien, que te salga así de fluido, rápido. Pues, спасибо большое. Y la manera gramaticalmente equivocada de decir eso, y bueno, lamentablemente todavía es muy común, todos aprenden eso como спасибо большое, como si fuese masculino. Pero bueno, justo la forma correcta vamos a ver hoy. Y claro, yo siempre explico que, ajá, спасибо es neutro. Sí, género neutro. Tenemos tres géneros en ruso, por eso sí, спасибо es neutro. Y luego, y luego, yo explico que hay oe, oye, ¿sí? Ya sabemos que cuando tenemos dos vocales enseguida, y la segunda es ye, ya, yo, etcétera, tenemos este sonido ye, ¿sí? Oye. Oye, sí, decimos oye, balshoye. Pero, les tengo que confesar que en la vida real no es tan así. ¿A qué me refiero? Que cuando uno habla rápido, no pronuncia bien todos, todos los sonidos. Entonces, siempre es bueno saber la versión como, como se debe pronunciar, y esa no va a cambiar, ¿sí? Para nosotros va a seguir siendo спасибо con al final, balshoye, oye, oye. Sí, o tiene el acento, oye, todo bien. Pero, en realidad, este pequeño sonido ye, que está entre o y e, ¿sí? Pronunciemos oye, oye. Este ye no es tan obligatorio a la hora de hablar rápido. Y, claro, спасибо balshoye es una frase tan, tan popular, y la usas tantas veces durante un día, que, bueno, uno puede aprender a pronunciarla rápido, ¿verdad? ¿Sí? Eso, que cuando lo pronuncias rápido, no es tan efectiva tu, bueno, tan efectivos tus movimientos de los músculos en la cara, ¿sí? Entonces, lo que hacemos, es básicamente decir, oe, oe, evitando este sonido ye. Como lo supe, pues, yo me di cuenta cuando lo dije yo al taxista, por ejemplo, y yo digo, спасибо большое, большое, большое. Cuando lo escuchas, claro, justo este sonido quizá no es tan difícil, y uno sí puede pronunciar balshoye, ¿ya? Pero, cuando hablas rápido, yo, pues, también noto que uno de mis alumnos a veces aprenden a pronunciar algo de una forma, y luego por años lo siguen pronunciando así, aunque pueden mejorar, ¿ya? Si decimos спасибо большое, oe, es más fácil, ¿sí? Y como más parecido a castellano, y si los rusos lo dicen así, ¿para qué aprender la versión más difícil, ¿verdad? Y pues, también, claro, la misma situación con dobre utra, yo no digo dobre utra, así, ¿sí? Yo digo algo rapidito, ¿sí? Dobre utra. Dobre utra. Aquí también me gustaría decir que, si, por ejemplo, al principio tienes dificultades con la pronunciación, de verdad no te salen algunos sonidos, como, por ejemplo, con Luis de la primera generación, el otro día, él quería decir que, con su novia, iba a sus papás, a visitar a los papás de la novia. Claro, uno tiene que decir, vamos, a, k, en ruso se dice, como, donde ellos, ¿sí? A la casa de, sería la preposición k, y luego sus padres. ¿Cómo decimos sus padres? Sus padres, los padres de ella, ¿cómo se dice? Decimos, y, yo, claro, y, yo, dos letras en ruso, pero en realidad hay cuatro sonidos, y, yo, y, yo, porque, y, e, y, o, ¿sí? Como, ye, yo, ye, yo. Eso todavía no es tan difícil, solo repite conmigo, y, yo. Y, yo, y, yo, aquí no creo que podamos evitar estos, y, yo, ¿sí? Porque es una palabra así, y, yo, y, yo. Seguro la primera, y, tiene que estar. Y, yo, ra, ji, ji, li, padres. Y, yo, ra, ji, ji, li. Y luego, necesitamos decir el dativo y poner la preposición k. Entonces, antes de, y, yo, tenemos que decir k. Y eso no es nada común en castellano, ¿sí? Tú tienes que, cuando, cosas así. Ko, sí. Pero tú no tienes k, y, yo. Intenta pronunciarlo ahorita. Y pues no le salía, ¿sí? No le salía desde la primera vez. Yo 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 le salía desde la primera vez.